Música ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Soy a los amigos, el Centro de Ríos! ¡Luchan! A una caída a cantar sin meter el tiempo En una esquina, el ruido con sentido Último, perfecta Para enfrentarse al grande puesto Él es... ¡Better! ¡Clamo el referé, en pecho! ¡Ah, no, que mesero! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gloria! 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 ¡L toma mas guest snake! ¡Ja, v5,5,5! ¡Ja, sin playera, sin playera, sin playera, sin playera! ¡Olé! ¡Olé! ¡Aguas, aguas, 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 Juray! ¡Vamos, menos, vamos, menos! ¡Muidado, adiós! ¿Adónde está el chavo? ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Pregúntale Wade, pregúntale Wade. ¿Qué te parece que estáis tan sencillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, otra! ¡Otra! 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 ¡Los! ¡Eso, tranqui! ¡Eso! ¡Pregúntale Wade! ¡Gol! ¡Otra! ¡Pegúntale Wade! ¡Otra! 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 ¡Gracias! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, luna, cerca! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.